Pues muchas gracias, lamento no poder estar ahí. Primero, gracias por estar en un momento como este, un viernes con sol y a esta hora voy a ser muy rápido porque supongo que estaréis ya cansaditos después de una jornada bien cargada y bien interesante porque he visto un poco el programa. No voy a decir la razón por la que no estoy porque está en la mente de todos y ya sabéis que hablar del enemigo le empodera, pero bueno, es lo que hay y hay que aceptarlo. Lunes estoy ahí como si no hubiera pasado nada. Me ha dado la palabra la ponencia anterior, así que ya lo tengo muy fácil. Nosotros, además, somos compañeros, estamos en la planta primera, como os decía, del Ministerio y somos la oficina del programa europeo Europa Creativa Cultura. Este programa tiene dos subprogramas, uno destinado al tema audiovisual, que también están ahí colegas del ICA y otro a todos los sectores que no están, digamos, concernidos por este sector del audiovisual, que es el programa Europa Creativa Cultura. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es promover el programa en todos los operadores, vamos, en todos los potenciales solicitantes y, digamos, todos los potenciales interesados en participar de esta iniciativa europea. Un programa europeo, como seguramente la mayoría de vosotros sepáis, son programas que financian proyectos transnacionales, aquí ya sí que empezamos a colocar, digamos, una de las primeras características que tienen estos programas europeos por sectores. Seguramente muchos de vosotros, incluso porque hayáis sido beneficiarios de él, conocéis el programa Estrella, que es el programa Erasmus, este va, lógicamente, dirigido al sector de la educación, luego hay el programa media, como acabo de mencionar, hay el programa de ciudadanía, que también gestionamos nosotros, hay programas para investigación, desarrollo e innovación, que es el programa Horizon Europa y el programa Europa Creativa, que está alojado en el Ministerio desde su inicio en 1999. ¿Qué es lo que hacemos? Pues promoverlo, dar infusión, dar apoyo técnico a los potenciales solicitantes y la paradoja es que en casa del reo, cuchillo de palo, es decir, que el Ministerio no es muy activo, no ha sido hasta ahora, en solicitar este tipo de ayudas de las que podemos ser beneficiosos. Si os cuento un poco la anécdota, en un momento determinado, porque conocemos bien, lógicamente, al director, a su director de archivos, a Severiano, a Antonio, a Cristina, a Carmen, a Miguel Ángel, a Guillermo, en fin, son ya no solamente compañeros, sino amigos, nos enteramos de que estaban poniendo en marcha una iniciativa interesante, en colaboración con unos socios europeos, por otra parte, muy potentes, y que pensaban que efectivamente podía ser susceptible de pedir financiación a este programa. Es verdad que la capilaridad ayudó enormemente, puesto que nosotros estamos en el primer piso, ya sabéis que vosotros estáis ahí en el mismo, en la planta baja, o sea, que la interlocución era muy fluida, y empezamos a trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, pues que todo lo que hoy se ha dicho en esta jornada que está hoy organizada por archivos estatales, todo lo que vosotros manejáis diariamente es eventualmente susceptible de participar de un proyecto europeo. Es verdad que hay que, así fue como empezamos a articular nuestras primeras reuniones, vosotros os movéis en un ámbito extraordinariamente académico, de investigación pura y dura, y eso hay que darle forma, hay que ponerlo en un contexto que es el que pide el programa Europa Creativa. No olvidemos un algo, este se pidió, este proyecto se pidió en el 2017-2018, es decir, que se solicitó en el periodo anterior. Todos los programas europeos tienen una vigencia de 7 años, 2006-2007-2013, 2014-2020, y actualmente estamos en el periodo 21-27, es decir, que tenemos programa hasta el 2027, y el programa del proyecto de tesoros digitales se presentó en el periodo anterior. Entonces, básicamente, los objetivos, los criterios, lo que pide el programa, bueno, pues está en este actual periodo, en el periodo también del 21-27, pero sí que se están pidiendo ahora cosas muy concretas, que conocéis perfectamente, y me consta que la subdirección de archivos está trabajando con ella, porque participamos de las mismas prioridades que están participando los famosos fondos de recuperación o fondos de nueva generación. El tema de la exclusión social, el tema del género, el tema del Green Deal, o sea que si tuvierais algo en mano, pues sería un buen momento ahora para que lo empezáramos a ver conjuntamente y dar la posibilidad de que lo presentéis. En cualquier caso, por concentrarnos en el proyecto de tesoros digitales. Empezamos a tener las primeras reuniones, insisto, mucho con Antonio, con Severiano y su equipo, y empezamos a aterrizarlo, porque es cierto, insisto, que este colectivo está, bueno, pues, digamos, acostumbrado a manejar contenidos, pero contenidos extraordinariamente minoritarios. ¿Y cuál era el reto? Pues precisamente ese. Hacer que estos tesoros digitales, que efectivamente lo son con todos esos partners, que no voy a entrar porque seguramente esa información os la faciliten desde la subdirección de archivos, Hungría, todas las grandes archivos europeos manejaban este tipo de contenidos, pero cómo llegar a colectivos que no conocemos, entre los que yo me incluiría, cómo llegar a los jóvenes, a los adolescentes, y esto es lo que ellos trabajaron. Y el resultado fue, pues, efectivamente, que el proyecto fue seleccionado, está declarado, bueno, no es por nosotros, que hemos puesto como ejemplo de showcase, de buenas prácticas, y ellos os podrían explicar mucho mejor que yo en qué se han, digamos, cómo han articulado los sus contenidos para que lleguen a este tipo de público. La ponente anterior, disculpa, no recuerdo muy bien el nombre, ya ha hablado de nuevos modelos de negocio, ya ha hablado de nuevas audiencias, ya ha hablado, es decir, que articulan una serie de grupos de trabajo, vamos, de working package, de paquetes de trabajo, perdón, no de grupos de trabajo, de paquetes de trabajo, para hacer que esto fuera mucho más visible, mucho más accesible, mucho más ligar a todo tipo de, digamos, de ciudadanos. Entonces, esta es un poco la consigna que nos gustaría hacer llegar hoy desde nuestra oficina, aunque hoy lo haga desde fuera del Ministerio. Que sepáis que hay este programa europeo, que tenemos un ejemplo ministerial, que es el que hoy nos convoca aquí, que todo lo que se ha dicho hoy durante esta jornada, porque habéis hablado de nuevos modelos de negocio, habléis hablado de Smart Point, habléis hablado de audiencias, todos esos, digamos, conceptos manejados de una manera que para eso estamos nosotros, quizá para ayudaros a enfocarlo, todo eso es potencialmente encajable en este programa europeo. No es muy de buen gusto, pero sí que es una cifra que yo creo que es lo suficientemente impactante como para ponerla hoy sobre la mesa, la cifra que nos manejábamos, porque la línea del programa a la que postularon desde la subvención de archivos y todo su partenariado era la línea de proyectos de gran escala. Estos proyectos de gran escala iban desde una financiación de 200.000 a 2.000.000 de euros, cofinanciada al 50%. Recuerdo que la de ellos giraba casi alrededor de los 1.800.000 al 50%, por lo cual quiere decir que el presupuesto global superaba los 3.500.000. Esto ellos os contarán cómo han subsanado todo el tema de imputar, el tema de la cofinanciación, se pueden imputar gastos de personal, en fin, entraríamos ya en detalles que creo que no es el motivo de esta presentación y menos a la hora que estamos. No quiero cortaros la digestión, pero sí que hablo de que hay 2 millones de euros que han sido, bueno, casi 2 millones de euros que han sido otorgados al proyecto. Entonces, son cantidades ya de cierta manemacia. Entonces, lo que se trata es, insisto, de ver cuáles de los proyectos que tenéis en cartera. Estamos ahí en el programa Pares, conocemos bien lo que están haciendo Cristina y todas las personas de su equipo, cuáles de esos proyectos, quiénes son los potenciales partners, socios europeos que eventualmente pueden formar parte de este consorcio, de este partenariado, y luego, efectivamente, pues a poneros en contacto con nosotros que nos tenéis en el primer piso. Pero que sepáis que la cumplimentación de esos proyectos no tiene nada que ver con la fama que arrastran de la burocracia europea y compleja. Yo digo, y lo siento por decirlo, quizás es una pequeña cobardía y me atrevo a decirlo desde fuera del ministerio, pero lo digo, es más difícil de justificar a un ministerio, a un organismo nacional, como es un ministerio, a las comunidades autónomas, a sus consejerías de cultura, que a la Comisión Europea. Es mucho más sencillo y mucho más flexible. Pero sabemos que esta reputación está ahí y que esa reputación es la que existe. Este es uno de los dos primeros objetivos, desactivar ese miedo que existe y que, bueno, estoy haciendo algo de populismo, que algo de ello hay. Pero que sepáis que, bueno, pues que esta es una vía de financiación y que, bueno, pues que ahí estamos nosotros, que es nuestra obligación como oficina, como DESC, como Punto Nacional de Información de este programa europeo y que, pues que pontéis para lo que queráis con nosotros. Y, para caso práctico, pues estáis ahí, estáis en la salsa, porque ahí os puede decir todas las personas que han, muchas de las personas que han pasado por esa mesa, pueden contar perfectamente cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las vicisitudes que se han encontrado y, sobre todo, cuáles han sido los beneficios. No solamente el beneficio económico, que es de envergadura, sino el beneficio de haber creado un partenariado, de haber trabajado con socios, de haber intercambiado experiencias, de haber circulado, de haber habido movilidades, de haber habido intercambios y eso es realmente lo estimulante de un programa europeo. Simplemente, y ya termino, en este nuevo periodo, es más fácil aún, en el 21-27 que el anterior, hay una nueva escala intermedia, os he dicho que antes había una pequeña y una grande, ahora hay una intermedia, ya no se cofinancia al 50, se cofinancia al 60, es decir, que ya incluso se ha adelgazado el proceso burocrático y los criterios son, digamos, criterios más asumibles y la parte, digamos, también de la burocracia es más elevadera. Entonces, termino con esta felicitación, lógicamente, porque así lo considero, tanto por la amistad como por la institución, y alentaros y animaros de que vengáis, en el caso de que vengáis, alguna iniciativa que creáis que puede ser encajable en nuestro programa europeo. Muchas gracias. Gracias.